¡Hey! ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Plantas contra Zombies 2 en la versión internacional. Chicos, el día de hoy vamos a jugar en el modo arena. Ya saben que hay nuevo torneo. Tenemos a la vaina de soja como planta de la semana. Seguimos en la temporada útil de Al Azafrán y bueno, ya saben que yo siempre les traigo masitos todos los lunes para que puedan seguir avanzando en las ligas de arena. Y bueno, les voy a pasar 3 masos. 2 con plantas a nivel 5 y 1 con plantas a nivel 10, ¿ok? Para personas que tengan plantas todavía más niveladas. Así que primero vamos a jugar con puras plantas del modo aventura, puras plantitas del modo aventura. Ninguna menta, ninguna enredera, nada. Plantas a nivel 5, después otra vez vamos a jugar con plantas a nivel 5, pero ya voy a usar algunas mentas, algunas enrederas. Y después de ahí pues ya me cambio a la cuenta con plantas a nivel 10. Y bueno, estoy en Liga Oro, logré subir, por suerte. El día jueves entran las mejoras raudales, o sea que 3 días de torneo. Después, no es que cambie, sino solo que entran las mejoras raudales. Pero bueno, vamos a buscar una partida por acá chicos y vamos a ver qué tal está esto. Ok gente, pues ya estamos ahí. Como pueden ver tenemos ya dos vainas de sojas plantadas en el jardín, ahí de forma predeterminada. Ahí está la vaina de soja como planta de la semana, la tengo a nivel 5. Y bueno, en las fortalezas y debilidades tenemos dos familias de plantas, una poderosa y una débil. La poderosa es la de la encantamenta y la débil es la de la bombamenta. Que de hecho, la semana pasada igual era débil la de la bombamenta, me parece recordar. Pero bueno, también chicos aprovecho para decirles que ya saben, no se olviden dejar su suculenta suscripción con campanita activada. Su grandioso like y su grandioso comentario en este video. También ya saben, apóyenlo compartiéndolo. No tienen que hacer nada más, simplemente compártanlo, vean el video, compártanlo con sus amigos en sus redes sociales. Y con eso me apoyan muchísimo, pero bastante. Ok, entonces miren, como les digo, primero vamos a jugar con puras plantitas del modo aventura. Ok, para personas que no tienen mentas, que no tienen enredaderas, que no tienen nada. De hecho, me estaba, no sé, tengo como ganas de jugar el juego, chicos, desde cero. Pero sin modificaciones, sin nada. Me gustaría ir bien, o sea, me gustaría ver cuánto cuesta subir de nivel las plantas con las recompensas que te da el juego. O sea, haciendo misiones, ganando paquetes de semillas, no sé, es algo que me llama la atención. Acabo de hacer una encuesta en la sección de comunidad del canal. Si quieren pueden ir a votar para que yo sepa, pues, lo que a ustedes les gustaría ver, ¿no? Y también, más que nada, chicos, hacer los 75 logros que hay en el juego. Cuando tú te logueas con Play Juegos, te aparecen ahí los 75 logros. Y conforme vas jugando y vas consiguiendo los logros, te va saliendo una notificación en la parte de arriba que te va diciendo qué logro conseguiste. Ok, entonces me gustaría hacer una serie así. No sé si a ustedes les gustaría, pero ya saben, vayan a la sección de comunidad y voten para, pues, que yo sepa si les gustaría o no les gustaría. Y bueno, gente, a ver, entonces, vamos a llevarnos a la lanzadora oscura, a la flor lunar. Estas plantas las pueden conseguir ahí en el modo aventura, sin problema. Vamos a llevarnos a la guardacelga. Vamos a llevarnos al rábano casillero. Y por último, aquí la última planta ya no sabía yo cuál elegir. Estaba yo un poco indeciso porque, pues, la... O sea, las plantas explosivas no me sirven. Las papapú no me sirven. Pero, eh... Mira, por ejemplo, puedes llevarte a esta, la cebolla aturdidora, para aturdir un poco a los zombies. Eh... No sé, tal vez te puedes llevar a la petacereza. Aunque haga poco daño, te podría servir. Ok, te podría servir de algo. Entonces, me voy a ir así. Vamos a ir de esa forma. Vamos por ellos. Y vamos a ver cuántos puntitos logramos hacer, ok. Vamos a colocar por acá la flor lunar. No sé si al juego le bajaron volumen. Yo lo escucho más bajo el sonido. Pero, bueno, no sé si ustedes igual se han dado cuenta. Díganme ahí en los comentarios. Yo siento que le bajaron un poco de volumen, eh. Pero, quién sabe, quién sabe. Ok, vamos a empezar de esa forma. Las vainas de soja las voy a dejar ahí. Vamos a poner acá una columna de guardacelgas. Bueno, más bien dos columnas. Pero solo me alcanza para plantar esto. Entonces, vamos por ellos. Así es, chicos. Vamos por ellos. Esperamos a que me den soles. Perfecto. Vamos a plantar, a ver. Una lanzadora oscura por aquí. Ponemos un rábano casillero por aquí atrás. Y, bueno, ya se imaginarán en qué vamos a usar los nutrientes, ¿no? Pues en los rábanos casilleros con las lanzadoras oscuras. Vamos a completar la columna de guardacelgas. Debe de haber dos columnas de guardacelgas. Para que los bichos no se metan. Para que los bichos no se metan. Y, bueno, la peta cereza obviamente está débil. Pero, bueno, hace la mitad de daño, ¿ok? ¿De qué hace daño? Hace daño. O sea, no es planta ineficaz. Es planta rebajada de daño, ¿ok? Entonces, sí hace daño. Pero es la mitad de lo normal, ¿ok? Porque es planta débil. Cuando es planta... Cuando tiene una X que es ineficaz. Es cuando, pues, obviamente no te sirve de nada, ¿no? Aunque la lleves no te va a servir de nada. Entonces, vamos a... Mira, la vamos a plantar por aquí. A ver. Mira, ya vieron. De que hace daño, hace daño. Entonces, es buena... Bueno, es una buena recomendación llevarla. Aunque sea planta débil. Hay que estar replantando las guardacelgas, obviamente. Y de una vez voy a empezar a plantar el lanzadoras oscuras en la parte de atrás. Donde están los rábanos casilleros. Las casillas potenciadas. Y ahí vamos a utilizar los nutrientes, chicos. ¿Vale? Ahí vamos a utilizar los nutrientes. Y, bueno, ya saben que este mazo es para esas personas. Sonitas que no tienen plantas... No tienen enredaderas. Que no tienen mentas. Que no tienen, este... Pues, esas plantas están tan niveladas. Tal vez las tienen a nivel 3. A nivel 4. A nivel 2. ¿Qué sé yo? Pero, bueno. Igual no importa, este... Las pueden llevar. Si están a nivel 2. Están a nivel 3. Incluso a nivel 1. Igual les puede funcionar el mazo. Así que, bueno. Pues, es que se los estoy compartiendo. ¿Vale? A ver. Yo, como ya saben. Yo lo decidí. Bueno, decidí dejar las plantas a nivel 5. Para estar, por decirlo así. En un intermedio, ¿no? Broma. No sé cómo decirlo. Para estar entre nivel 1. Y entre nivel 10. Pues decidí dejarlas a nivel 5. Y de esa forma, pues, pasarles los mazos. A ver. Mira. Ahí ya puedes lanzar un primer nutriente. Tenemos ya 4 castillas potenciadas. Ojo que se está metiendo este bicho. Le vamos a tirar una podadora. Porque el zombie matón es muy castroso, ¿eh? Es bastante castroso. Mira. De hecho. Ah, mira. Se metió porque el octopus. El zombie. Mira. Ahí está. Reventamos un poco. El zombie octopus me había puesto este... Mira. Otra vez puso el pulpo. El maldito. Ojo que hoy te va a venir el zombidito. Ahí cuando viene el zombidito. Ahí sí ya no puedo hacer nada. Se va a empezar a meter. El zombidito que me tira el zombistain. Porque sí. Me va a empezar a tirar el zombidito. Estoy segurísimo. Estoy segurísimo, mi cielo. Mira. Ahí está el zombidito. Igual y lo matan, ¿eh? Igual y lo matan. Igual y lo matan. Ponemos esto aquí. Se va a comer. No, ya se lo comió. Ya se lo comió. Necesito una guardacelga, ¿eh? Una guardacelga tal vez aquí. Que lo saque. ¿Ok? Tiramos el último nutriente. Que se está acabando esto. A ver. Ahí estamos. A ver si... Mira. Pues no pude hacer los 800.000 puntos. Pero sí que hice 760.400 puntos. ¿Ok? 760.400 puntos. Con plantas a nivel 5. Mira. El otro jugador llevaba papapum nivel 8. Llevaba... Pues mira. Son casi parecidos los niveles. Lleva una menta. Lleva una enredera. Pero pues aún así le gané. ¿Ok? O sea. Yo no llevo ni mentas. Ni enrederas. Y el otro jugador sí que... Bueno. Muchos van a decir. Oye. No es otro jugador. Es un bot. Chicos. Es el puntaje de otra persona. Que se guardó en una base de datos. Y el juego lo puso a competir contra mi puntaje. ¿Ok? Por eso yo siempre le digo el otro jugador. Porque en realidad sí es otro jugador. Entonces llevaba una enredadera. Y llevaba una menta. Pero a pesar de hecho pues le gané. Entonces ahí está. 760.400 puntos. Yo sé que se pueden hacer más puntos. Yo únicamente pude hacer este puntaje. Pero bueno. Algo es algo ¿no? Y la partida pues la gané. Entonces ahora lo que voy a hacer es. Otra vez jugar con esta del mismo nivel de plantas. Plantas a nivel 5. Pero ahora vamos a llevarnos. Este. Enredadera. No. Enredadera no. Una menta. Vamos a llevarnos una menta. ¿Y cuál era la otra? Ah. Y la pokra. Ok. La pokra. ¿Vale? La pokra se consigue con semillas. Pero bueno. Yo sé que muchos no la tienen. Y por si alguien la tiene. Pues la puede usar. Por eso es que muestro como. De qué forma usarla. Llevamos al frijol láser. Llevamos este. A la pokra. Aquí está. Llevamos a la lanzamenta. Llevamos. Este. La. ¿Dónde está? Aquí está. La iluminamenta. Y la enredadera reluciente. Ok. Entonces vamos para allá. Y con eso sí que ya. Se consigue una mejor cantidad de puntos. Así que vamos a plantar. Mira. Yo lo que hago es hacer esto. Bueno. Esto ¿no? A ver. Espera. Tiramos esta. Tiramos esta aquí. Ponemos. Yo creo que pongo a las dos. O sea. Las dos columnas. Me alcanza para un frijol. Vamos por ellos. Perfecto. Tiramos la iluminamenta. Para producir sobrecitos. Ponemos frijol láser por aquí. Ponemos una pokra aquí. Vamos a poner dos columnas de pokra. ¿Sale? Porque esa es la estrategia. ¿Sale? Vamos a plantar una vez esto. Esto tal que así. Y bueno. Toda la parte de atrás frijoles láser. Toda la parte de atrás frijoles láser. Pokras enfrente. Pero traten de poner dos columnas. Eso ayuda bastante. Si ponen dos columnas. Les van a ayudar bastante. En serio. Ok. Ojo. 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 Que se va a meter el de arriba. Puede que se meta ese de la cubeta. Ese bicho de la cubeta. Yo creo que sí se va a meter. Se la va a tragar. Sí se la trago. Bueno. Ya se lo comió el otro zombie. Entonces ponemos más frijolitos. Más pokras. Y sí. Yo voy a poner dos columnas de pokras. ¿Vale? Entonces. Ahorita primero espero que se recargue la lanzamiento por sí sola. Por lo menos una vez. Y después ya empiezo a recargarla con los nutrientes. ¿Sale? Después ya empiezo a recargarla con los nutrientes. Ok. Entonces otra pokra por aquí. Más frijolitos en la parte de atrás. Podría yo poner la pokra enfrente. Pero solo habría una casilla de espacio. Y como están a nivel 5 las plantas. Es muy fácil que se la coman. Porque sí se van a empezar a meter los bichos. Entonces es mejor ponerla en la parte de atrás. Porque si no solo estaría yo gastando soles. Ya que se la van a estar comiendo. ¿Vale? Pero bueno. Igual si tienen soles de sobra. Pues la pueden poner en la parte de enfrente. Mira. Ahí está. Se recargó. La lanzamiento la plantamos. Sin problema. Y mira. Puedo quitar esto aquí. Y poner otra pokra ahí. Vamos a quitar estas pinchorrocas. Mira. Quitamos esta de aquí enfrente. Ponemos otra pokra. Maravilloso. Eso por aquí. Hay que recargarla. Y la volvemos a plantar. ¿Vale? La volvemos a plantar. Ojo. 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 Ahí el bufón. El bufón ahí regresando los pinchos. Otra más por acá. Por eso es que pongo bastantes pokras. Para que se encarguen de reventar al bufón. Para que se encarguen del bufón. Con el zombirito. Ojito. Ojito. Con ese zombirito. Tiramos la... La extensuradora. Esto tal que así. Mira. Ahí ya pasamos del millón de puntos. Ahí ya pasamos del millón de puntos. Otra vez recargamos. Y otra vez la plantamos. ¿Vale? Ahí estamos. Pues ya. Simplemente es cosa de mantener ahí toda esa estrategia. Igual le podemos hacer un millón y medio. Tal vez. No sé. Ahorita vamos a ver cuántos puntitos hacemos. A ver. Ojo con otro zombirito. Otro zombirito. Ahí está el bufón regresando de los pinchos. Y pues aquí ya no puedo hacer nada. Más que plantar. No sé. Seguir replantando. Ahí se acaba de cargar toda una columna de pokras. ¿Ya vieron? Toda una fila. Perdón. Toda una fila de pokras. Se cargó toda una... Igual así puede llegar a dos millones. No sé. No sé. Puede ser. Puede ser que llegue a dos millones. A ver. Vamos. Dame dos millones. Ahí estamos chicos. Perfecto. Dos millones. Qué buen servicio. La verdad. Qué buen servicio. Vamos. Dos millones ciento sesenta y ocho mil quinientos cincuenta puntos. Utilizando la pokra y a las mentas y una enredera. Ok. Vean la diferencia del puntaje. De setecientos sesenta mil que hice sin pokra. O sea. Sin plantas recientes. Que se han conseguido con paquetes de semillas. Vean la diferencia. Y pues ahí está gente. Ahí está el puntaje. Ahora sí. Vámonos a jugar ahora con plantas un poquito más altas. A nivel diez. Ok. Para todas las personitas que tengan plantas niveladas. Y bueno. Este mazo les va a servir. El que les voy a mostrar ahora. Entonces me cambio de cuenta. A ver si no me aparecen anuncios molestos. Vamos acá. Ok. Pues ya está. Ya cerré el anuncio. Entonces vamos al modo arena. Si me. Así. Si me cambié de cuenta. A ver. Vamos a ver acá. Este. O sea. Si me elegí la cuenta. Donde está a nivel diez. A nivel veinte. Ok. Ok. Perfecto. Vamos por allá. Y bueno. Aquí. Pues ya. Este ya. Bueno. Yo lo considero como mazo premium. Para personas que tengan plantas premium. Que tengan mentas. Enrederas. Etcétera. Y aquí ya se vale de todo. ¿No? O sea. De. En cuestión de plantas. ¿No? Puedes llevarte ya plantas premium. Pero mira. Vamos a usar la misma estrategia. Me llevo al frijol láser. Me llevo a la pocra. Aquí está. Me llevo a la lanzamenta. Me llevo a la enredadera. Y aquí ya no hace falta que te lleves a la menta. A la iluminamenta. Pero. Mira. Podría ser tal vez. Esta. ¿Sale? Voy a quitar esta. Para pasarlo. A ver. Vamos a ponerla arriba. Perfecto. Ahora escogemos la lanzamenta. Y ahora la enredadera reluciente. ¿Sale? Vamos para allá. Y bueno. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo que aquí. Como la enredadera reluciente. Ya está a nivel 10. Pues ya produce soles. De forma más eficiente. ¿No? Entonces. Vamos a colocar una pocra por aquí. Y otra por acá. Y. Vamos por ellos. A ver. Ahí está. Perfecto. De mesoles. Ahí a tope. Esto por acá. Sí. Perfecto. Otra pocra por acá. Frijoles láser. No sé si tirar ya este. La. La lanzamenta. Yo creo que sí. Ya la tiramos. ¿Veis? Mira. Aquí ya puedes ir plantando enredaderas explosivas. También. Esto sí. Otra pocra por acá arriba. Mira. Ahí las enredaderas relucientes. Ya te abastecen de soles. ¿Eh? Ya no hay problema. ¿Sale? Ya no hay mayor problema. Y bueno. Aquí igual voy a esperar a que se recargue la lanzamenta por sí sola. Y después ya la empiezo a plantar yo. A recargar con los. Con los soles. ¿Sale? Entonces. Mira. Aquí sí ya pongo la pocra un poco más al frente. Yo creo que empiezo a quitar esto. Y ponemos otra pocra ahí. A ver. Otra enredadera por acá. Quitamos esto. Otra pocra por aquí. Dame soles. Maravilloso. Maravilloso. Quitamos otra vez otra pocra por acá. Ojo. Ojo con el bufón. Ojito con el bufón. Porque se pone muy agresivo el bicho ese. Ok. A ver. Ya casi se recarga. Esto sí. Esto por acá sí. Quitamos la última. A ver. No tengo soles. Espera. Espera que no tengo soles. Ahí está. Quitamos esto de aquí arriba. Otra pocra. Ok. Maravilloso. Y tiramos otra vez esto. Ya está. Ahora sí. Mira. Hay que ir quitando las pinchorrocas. Y hay que ir plantando frijoles. ¿Sale? Frijoles. Ok. Otro más. Por acá sí. Vamos a recargar a la lanzamenta con el nutriente. Muchos me dicen. Oye. Yo no puedo hacer eso de recargar las mentas con nutriente. Chicos. Eso es porque les hace falta una mejora. Esa mejora te la dan jugando los mundos. ¿Vale? Esa mejora te la dan jugando los munditos. Ahí consigues la mejora de... Esa de recargar. Arrastra un nutriente para recargar un paquete de semillas. Así se llama. Bueno. Así dice la descripción. Ponemos otra vez a la lanzamenta. Sin problema. Estamos acá. Mira. Me urge replantar primero frijoles. Y después ya plantar las enredaderas. ¿Sale? Esto así. Y ahora sí ya puedo. Ok. Acá me falta otro frijol. Es que se lo están comiendo los luchitos. Recargamos esto. Y lo tiramos otra vez. Otro frijol láser por acá. Perfecto. Y ahora sí ya puede. Mira. Se comieron todas las enredaderas explosivas. Se tragaron todas las enredaderas explosivas. Los malditos. Otra enredadera por acá. Llevamos ya dos millones. Más de dos millones. Esto por aquí. Otra enredadera. Ahí estamos. Aquí puedo tirar la jugadora. Sin problema. Para eso está. Para eso podemos tirar una jugadora. Si no. Para que tenemos la oportunidad de tirar. A ver si podemos hacer tres millones. Yo creo que sí se puede. Ok. Vamos. Mira. De hecho sí. Ya vamos a llegar a tres millones. Ok. Podemos hacer unos tres millones y medio. ¿Puede ser pa? A ver. Muéstrame. Muéstrame. ¿Puede ser pa? No creo eh. No creo. No creo. O quizá. Ok. Falta muy poquito. Vamos. Dame los tres millones y medio. Vamos. Ahí está chicos. Tres millones y medio. Pues nada mal eh. Nada mal. En total fueron. A ver. No me deja ver el sol. El sol que está aquí arriba eh. Abajo ya apareció. Tres millones. Quinientos. Cuarenta y seis mil. Doscientos cincuenta. Puntotes. Con plantas ya de nivel diez. Y pues ahí está. Tres diferentes mazos. Para tres diferentes tipos de. Pues de. De usuarios ¿no? De niveles de plantas. No sé cómo decirlo. Y nada gente. Espero les funcionen. Eh. Pues ahí está. Déjenme su grandioso comentario. Para saber si les funcionó el mazo. Eh. Ya saben. Compartan el video a tope. Y yo me despido. Nos vemos hasta el próximo gameplay. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!